Hola, bienvenido una vez más a mi canal, muchas gracias por el apoyo, si no te has suscrito te invito a suscribirte en el canal de aquí abajito donde dice suscribirte y a darle en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Bueno, en este video te voy a hablar acerca del medio maratón de la Ciudad de México, como te podrás dar cuenta, traigo puesta la playera del medio maratón del año pasado, 2017. Este video lo quería hacer desde hace un año, pero por una u otra razón no lo hice. En esta ocasión quiero platicarte un poco de mi experiencia personal para que te des una idea si va a ser tu primer medio maratón o si va a ser el segundo o tercero. Para tener una perspectiva un poco en general, te platico que yo elegí que mi primer medio maratón sería el de la Ciudad de México. En realidad no fue así porque por hacer el destino mi primer medio maratón fue en Cancún, que si no han visto el video, búsquenlo aquí, les voy a dejarlo también. Ese fue mi primer medio, así llegué con mucho miedo y todo, pero lo logré, entonces te lo dejo aquí. Y para los que es su primer medio, pues tengan como, pues algo en general, mi experiencia, ¿no? Este fue el cuarto, el quinto, ya no recuerdo, pero te voy a contar un poquito. Yo decidí hacerlo porque ya había hecho muchas carreras de 5, de 10, de 12, de 15 y dije quiero aventarme un medio maratón. Me daba miedo el pensar que eran 21 kilómetros y creí que no lo iba a lograr. Lo logré y cuando ya iba a hacer este medio maratón, pues la verdad ya no tenía miedo porque ya sabía lo que se sentía. La ruta en algunas partes es un poquito pesada, en general no lo es. Creo que si vas bien preparado, pues lo vas a lograr sin tanto cansancio. Y te voy a recomendar así, sí o sí, ya falta muy poquito para este año, entonces desde ahora empiézate a hidratar. De hecho son dos semanas antes, no sé si ya lo hayas hecho, pero si no empiézate a hidratar. La mejor manera es electrolitos, mucha agua y también tomar vitamina C, ya sea efervescentes o cualquier otra. Porque esto a mí en lo particular me ayudó bastante. En un medio maratón la verdad es mucho cansancio y tu cuerpo lo necesita. Tu cuerpo necesita estar bien, o sea llegar al 100, que hayas dormido bien, que hayas descansado bien. Por lo menos dos días antes que ya no hagas tanto ejercicio. Que en realidad un día antes sí descanses así, cero, trates de descansar mucho para que llegues al 100, que tu cuerpo esté muy descansado y que puedas realizar los 20 kilómetros de la mejor manera. Entonces mi experiencia es, este medio maratón es muy bonito porque es el de la Ciudad de México. La verdad es una experiencia buena, pero también si es el primero, sí te recomiendo que vayas con todo. Pero que no empieces como de, ay si me canso pues ya lo camino y lo termino. No, no, porque yo lo pensé, yo lo pensé en mi primer medio y dije no pasa nada, si ya no puedo pues paro y ya, ¿no? Pero no, en realidad quiero decirte que si lo vas a intentar, que se puede lograr. Simplemente te lleves un ritmo, a lo mejor tu objetivo solo es terminarlo, porque solo es tu primer medio y quieres terminarlo y ya. No quieres tener pues un récord o algo así, ¿no? Entonces que te lleves un ritmo durante todo el trayecto para que lo puedas lograr. Y créeme, si llevas un ritmo no te vas a cansar y no vas a decir, ay no, ya me cansé y ya voy a caminar. Porque eso te debilita. Si empiezas a caminar, después es muchísimo más difícil alcanzar otra vez el ritmo y no sé, como estabilizarte, ¿sabes? Entonces lo que te recomiendo es que agarres un ritmo y te lo lleves. Empieces a subir, yo en lo particular en las subidas trato de mantenerme, mantenerme y las bajadas, darle así con todo, con todo. Pero esto depende de ti, porque si tienes alguna lesión en las rodillas o si para ti es más difícil, pues no hacerlo. Esto es pues mi recomendación, en mí me funciona, no sé, en ti deberías haberlo probado en algunas carreras que hayas hecho de 5 o de 10. Entonces, pues solamente como recomendación, es una gran experiencia, te cambia tu sentido de ver la vida. No es lo mismo que 5 o 10 kilómetros, no, efectivamente no es lo mismo. Es una distancia más larga que tu cuerpo, necesitas estar bien físico y mental. Y hay una parte donde dicen que es más como para el marco, pero para el medio también pasa que te bloquea, que tu cuerpo o tu cerebro se bloquea de ya no puedo y ya hasta aquí. Eso pasa como un poquito a la mitad. Entonces, si llegas a pensar en esa parte, creo que eso es lo que define si estás hidratado o no. Debes estar suficientemente hidratado y tener en la cabeza que vas a lograrlo. O sea, que vas con todo y que pase lo que pase vas a terminarlo. Y créeme que si lo piensas de esa manera, lo logras. Entonces, pues si es tu primer medio, te deseo mucha suerte, que lo logres. Y si es el segundo o el tercero, pues que vayas con todo. Yo en este año no lo voy a hacer, desgraciadamente. No sé si sepan, bueno, me operé los ojos. Igual aquí va, aquí está. Les voy a dejar el link igual del video por si les interesa. Y esto fue porque quiero seguir corriendo. Ahora no voy a poder, no me preparé lo suficiente. Pero voy a seguir, entonces, pues los veo en el próximo video. Espero subir varios. También quiero subir de el maratón para ser una motivación para los que sí lo van a correr. En este año tampoco lo voy a correr, pero voy a seguir corriendo algunas otras carreras. Y pues, bienvenido a mi canal si eres nuevo. Te invito a suscribirte y darle like. Subirme en los comentarios si vas a correr, cuál vas a correr. Si requieres algún otro consejo en mi experiencia, pues te lo puedo dar. Y pues, gracias por el apoyo. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!